¿Qué tal? Si estás buscando un terreno con buena superficie y en buena ubicación en la zona de Lázaro Cárdenas en el Valle de San Quintín, bueno pues en este video tengo una muy buena opción para ti. Este terreno se encuentra a siete cuadras de la carretera transpeninsular en una zona comercial y cuenta con todos sus servicios. Hola San Quintín, soy Jonathan Méndez, promoviendo un terreno a la venta aquí en Lázaro Cárdenas y me gustaría darte las tres características que distinguen a este terreno entre otros. Y la primera es que este terreno está en esquina, segundo es que tiene una muy buena superficie que son 874 metros cuadrados y la tercera es de que la mitad del terreno ya los vecinos partearon. Y también está la opción de poder titular, eso sería la número cuatro. Si todavía no te has suscrito, te animo a que le des clic a la campanita para que te suscribas y te lleguen automáticamente las notificaciones de nuevas propiedades en venta o en renta aquí en San Quintín. Pues se despide de ti tu asesor inmobiliario en el Valle de San Quintín. Dios te bendiga y nuevamente muchas gracias por todo el apoyo que me das en las redes sociales. ¡Gracias!